Hola, queridos amigos de EntrePunto. Amigos, desde hace unos días he querido traer al programa el tema de Naciones Unidas. Muchas veces me he preguntado cuál es en este momento la efectividad, la validez de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, que como recordamos es una organización internacional que se fundó en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, donde primero se unieron 26 países como signatarios originales, formando rápidamente un grupo luego de 51 países, en el que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, a fomentar las relaciones entre países, promoviendo el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas consta de cinco organismos principales para manejar los distintos temas. El primero, la Asamblea General, donde están representados todos los países. La Corte Internacional de Justicia, que son los tribunales judiciales para dirimir delitos de guerra y lesa humanidad. El Consejo Económico y Social, que tiene distintas comisiones e instituciones, tales como la UNESCO, UNICEF, FAO, OMS, el FMI. El Consejo de Seguridad, que es el mayor órgano de decisión para la paz. Quienes envían o deciden enviar o no los cascos azules y sus decisiones tienen carácter de obligatoriedad. Y por último, la Secretaría General, que se encarga de la labor cotidiana de prestar servicios a los demás organismos principales de las Naciones Unidas, que lo encabeza en este momento Antonio Guterres. Los temas que son más importantes se tratan en el Consejo de Seguridad. Estos han sido cambio climático, paz y seguridad, igualdad de género y mucho la cuestión palestina. Bueno, pues hablando con doña Jacqueline Malagón, ella me externó su preocupación sobre las declaraciones del Secretario General de la ONU en las que describe el mundo actual como una peligrosa e impredecible ley de la selva donde reina una total impunidad. Y añade que entre las prioridades del Consejo figura la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que ya le he dicho que es, y dice que nunca estuvo tan mal. Dice que esto es por sus divisiones y por lo anticuado y disfuncional e injusto que resulta en las instituciones financieras internacionales para este momento. Y yo agrego que siempre he sido una banderada de que nuestro mundo va mejorando cada vez más rápido. Sin embargo, los últimos acontecimientos que estamos viendo, los últimos tres, cuatro años, siembran en mi gran expectativa sobre si los que yo antes calificaba de pesimistas no habrán acabado teniendo la razón. Me preocupa sobremanera la polarización de las poblaciones en la mayoría de los países, el descuido de los valores tradicionales, que han sido el motor hasta ahora de las familias y el trabajo y estos discursos de odio. Conversando con doña Jacqueline Malagón, hemos coincidido en puntos claves que apuntan a un gran deterioro social. Ella, como educadora y conocedora de las oportunidades y desafíos que plantea nuestra sociedad, hace hincapié en un tema que hemos tratado muchas veces en nuestro programa y seguiremos tratando, la educación como prioridad nacional. Doña Jacqueline nos acompaña hoy y nos ha traído a, bueno, a dos aliados que ella tiene y también son aliados para la educación. ¿Y aliados tuyos? Por supuesto. El doctor Julio Leonardo Valleirón y el doctor Juan Tomás Tavares, quienes entre los tres nos van a hacer un análisis un poco sobre la ONU y sus temas, los temas más importantes que tiene sobre el tapete. Bienvenida doña Jacqueline, bienvenida, bienvenido Leonardo y bienvenido Juan Tomás. Este programa es de ustedes y la verdad es que estos temas que tienen que ver tanto con educación y con desarrollo y con humanismo son tan importantes que qué bueno debatirlos. Podríamos comenzar quizás hablando de que, de esto que yo les he comentado, de que los últimos años para la humanidad hemos tenido, hablando de paz y hablando de desarrollo humano, un retroceso. Voy a tomar la palabra porque... Como directora de la orquesta. No, no, entre los tres, las femeninas soy yo y tú sabes, ya salió en el periódico que las mujeres ganamos más dinero que los hombres. Ay, Dios mío. Ellos son mayoría en la fuerza laboral, pero las mujeres están ganando más. Una página completa en Diario Libre. Guau. Fíjate, me parece excelente la forma en que tú has introducido el tema de la Organización de Naciones Unidas. Quizás algunas personas que me vean contigo y Juan Tomás y Leo hablando de esto, pensarán, pero el tema de ella es educación. Pero precisamente con el tema de educación, uno tiene que llegar a la UNESCO. UNESCO es una de las instituciones más importantes, educación, ciencia y cultura, que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Y los 194 miembros, ¿verdad? Sí, actuales, sí. Los 194 miembros de la ONU están como miembros de la UNESCO y República Dominicana es un de ellos. Tuve el año pasado en la UNESCO, hace cuatro días en París, hablando con los líderes de la UNESCO, con los más altos ejecutivos de seis temas que eran de mi interés y que las embajadas nuestras, tanto la de la UNESCO como la embajada ante el gobierno de Francia, me consiguieron la cita, hicieron un buen arreglo y yo me quedé estupefacta del miedo, la palabra correcta es del miedo que reina con respecto a qué va a pasar en la humanidad. Y leyendo en el periódico el tema que el señor Guterres, como secretario general de las organizaciones de las Naciones Unidas, trae a colación y le llama el caos, señores, que un secretario general de Naciones Unidas diga que el mundo se aboca a un caos por los efectos del cambio climático que nadie le está poniendo la atención que se debe poner, por la representación de las instituciones que tú muy bien describiste, cómo están deteriorándose, inclusive han perdido credibilidad. Y lo que yo he oído, si lo gustaba a Juan Tomás, no le he hablado con Leo, es que están diciendo que Naciones Unidas está desacreditada. Entonces, eso es peligroso porque Naciones Unidas se supone que es la que va a garantizar la paz, pero qué paz va a garantizar si en el Consejo de Seguridad, que son 12 miembros, si no me equivoco, están los vetos, como lo decía, me lo señaló Juan Tomás, están los vetos y están los intereses sobre todo económicos o de jerarquía global que ellos están disputando. Rusia, China, Brasil quiere estar. Bueno, para mí es una locura lo que está pasando. Y como ciudadana de República Dominicana, preocupada por mi país, pero lo que pasa allá, cuando ellos tornudan, aquí tenemos neumonía, entonces me preocupa. Y dentro de los temas que ha sacado el doctor Antonio Guterres, está el tema de la inteligencia artificial. Yo estoy muy comprometida con ese tema. Igual que Juan Tomás y Leo, que continuamente estamos compartiendo documentos. En ese comentario inicial, me gustaría ver lo que Juan Tomás y Leo pueden decirnos de esta situación, porque la verdad es que les digo, la palabra caos, la palabra caos me ha afectado. Hasta el punto que yo ya le digo una... No, y pronunciada por el secretario general de Naciones Unidas. Por el secretario general de Naciones Unidas. El mundo se va a buscar un caos. Entonces, su programa de prioridades para este año son los temas que él abordó ayer, que están llevando el mundo al caos. Y entre ellos está la inteligencia artificial. Doña Yaki, este programa tiene ya más de 20 años. Y uno de los temas que yo más le he caído atrás es si realmente el mundo ha avanzado conforme a su desarrollo científico y tecnológico en la parte humana. Y hasta ahora yo había sido, como dije en la introducción, una banderada de que las mejoras son visibles y latentes. Pero vuelvo a la pregunta inicial. En estos últimos tres años hemos retrocedido. Leo. Mira, yo oyéndote y oyendo a doña Jacqueline hablar sobre el tema, ciertamente mi cuestionamiento es cómo entender en un mundo en que hemos avanzado tanto en el pensamiento ético, en el pensamiento filosófico. Tenemos toda una tradición histórica que nos permite a nosotros como entender cuánto hemos logrado los seres humanos avanzar en ese sentido. Sin embargo, definitivamente estamos acudiendo a un momento donde como que el modelo económico que ha permitido o que está instalado en esta época es un modelo que definitivamente se fundamentó en el agotamiento de los recursos naturales, y uno lo ve, pero con ello también el agravamiento de las condiciones de vida de los seres humanos. Entonces uno dice, ¿cómo entender un mundo donde se produce tanta riqueza? Porque yo creo que en el mundo de hoy, cuando uno se pone a mirar, es pasmoso la cantidad de riqueza que se produce, pero al mismo tiempo es un mundo donde se produce también mucha pobreza. Entonces como que pareciera que uno dice, pero bueno, ¿qué ha pasado con todo ese pensamiento humanista, filosófico? Ese pensamiento fundamentado en la necesidad de pensar y de desarrollar al ser humano como totalidad, como que no está presente. Y yo creo que es eso, es un modelo de desarrollo que sencillamente estamos llegando como a puntos, a momentos muy complejos porque uno dice, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más este modelo va a seguir haciendo? Que no sea el agotamiento no solamente de los recursos naturales, de los recursos humanos. Y para mí ahí está la clave de ese problema, ¿no? De que estamos viviendo ese momento y ese momento no apareciera, como que no hay respuesta justamente en los organismos internacionales frente a ese tema. Leo, tú has tocado un término y es el agotamiento del modelo. Y definitivamente el consumo y el agotamiento de los recursos naturales, como bien has señalado, tienen consecuencias en muchos aspectos, tanto en cuestión del cambio climático como en... Hemos visto, por ejemplo, que los países que se han dedicado a extraer, por ejemplo, hidrocarburos, han descuidado todo lo demás y esto depende de commodities económicos y de percepciones y siendo países sumamente ricos han alcanzado la pobreza, como fue el caso de Venezuela, por ejemplo. Ahora bien... ¿Y el de Argentina hoy? Bueno, en la Argentina es terrible. Quisiera que Juan Tomás Tavares, que ha sido una persona totalmente dedicada a la educación y a partir de ahí ha estudiado el mundo, podríamos decir. Cuando Leo dice, con mucha razón, de que ha fallado el modelo económico en cuanto a que no ha respondido en la misma aceleración que los descubrimientos científicos y tecnológicos, pero yo voy un poco más allá de eso. Yo considero que, por ejemplo, en nuestro país, los más pobres viven mejor que cuando yo era pequeña. Ya incluso tienen instalaciones que antes no tenían, disponemos de transporte y demás, pero volvemos al punto inicial. Sin embargo, ha adelantado su... Porque también tenemos que medirlo en cuanto al índice... Usted me va a decir que es una palabra cliché, pero también tenemos que medirlo en el índice de lo que es la felicidad. Entonces, el concepto de la felicidad ha cambiado diametralmente, porque ahora la felicidad es tener objetos. Las familias están totalmente deterioradas. La educación... Papi me dice que cuando él era pequeño las escuelas públicas eran buenísimas. Ahora ya las privadas no son tan buenas. Las escuelas son más caras que las universidades. Entonces, en el ámbito del conocimiento, yo creo que hemos retrocedido mucho más... No, en el ámbito del conocimiento no hemos retrocedido, hemos aumentado. En el ámbito de los valores y la educación ciudadana, comparado con los adelantos tecnológicos y científicos, hemos retrocedido. Bueno, Mónica, yo creo que hay algo de eso, pero también es que hemos incorporado a muchos más ciudadanos. Sí. Entonces, cuando antes hablábamos de que las escuelas eran mejores, las escuelas públicas, solamente iba la escuela pública un por ciento pequeño de la población, 20, 30 por ciento. Al hacer la educación universal, ese es el gran reto, cómo mantener esa calidad, ¿verdad? Incorporando nuevos segmentos de la población que muchos no han tenido, vamos a decir, la herencia cultural de las familias que antes iban a la escuela, que venían de segunda y tercera generación, de haber ido a la escuela. Muchas son personas que van a la escuela por primera vez en su familia, o por lo menos que llegan a ese nivel de educación media secundaria, y luego universidad. Entonces, eso es en gran parte, yo creo que lo que ha ocurrido. Es el mismo reto, por ejemplo, de antes vivíamos en un medio rural. Hoy en día es urbano. La urbanidad, ¿verdad? La palabra viene precisamente del urbano. Es mucho más necesario tener un nivel de urbanidad alto cuando se vive en una alta densidad poblacional. Veamos el ejemplo de Japón. Japón tiene ya siglos, ¿verdad? Siendo una sociedad bastante urbanizada. Y de hecho, por eso el japonés puede convivir, ¿verdad? Lo que nosotros estamos experimentando ahora, eso de vivir en condominio, ¿verdad? Que se nos hace bien difícil, tenemos consecuencias hasta trágicas, ¿verdad? Que todos conocemos. Eso ya, ellos experimentaron eso hace mucho tiempo. Entonces, son procesos que nos han venido de repente, sin quizás haber meditado sobre lo que eso significa, lo que eso conlleva. A veces, sí, la escuela quizás ha soslayado el tema de la educación ética de la ciudadanía, ¿verdad? Y esos son temas que se tienen que, no solamente retomar, sino intensificar y con urgencia, porque no tenemos mucho tiempo. Es el mismo tema del ambiente, del medio ambiente. O sea, antes no había muchos recipientes para tirar a la basura, porque todo se utilizaba. De hecho, yo todavía, y no soy tan viejo, recuerdo cuando se usaba higueros y tejidos de diferentes tipos para almacenar, para... El café se colaba en media. El café se colaba en media. O sea, ha cambiado todo muchísimo. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los plásticos es un grave problema. Y si bien tenemos que apostar a la ciencia, por ejemplo, en estos días leía un artículo sobre los gusanos que pueden devorar plástico. Bueno, sí, eso es una vertiente, pero otra vertiente es cómo reciclar, cómo reutilizar, cómo tener conciencia. Que no debe haber un plástico de uno, un solo uso. No debe haber plástico de un solo uso. Y ya hay sociedades donde están avanzados. En México están trabajando en esos temas. Entonces, creo que sí, creo que tenemos que ser... Yo soy bastante optimista. Yo creo que podremos hacerle frente a todos esos retos de la humanidad. Y en cuanto a las Naciones Unidas, creo que la pregunta es ¿estaríamos mejor sin unas Naciones Unidas? Muy bien. Sin un foro mundial, donde por lo menos a veces lo que hacen es tirarse piropos, ¿verdad? Y otras veces lo que hacen es tirarse fundazos, pero por lo menos se reúnen, ¿verdad? Y tratan ciertos temas. Hay que mejorar esos mecanismos. Hay que mejorar el mecanismo del Consejo de Seguridad. Se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial, tratando urgentemente de buscar un medio para evitar de nuevo ese tipo de conflicto. Y en cierto sentido ha tenido éxito, porque no hemos tenido otra guerra a ese nivel. Pero obviamente no es a lo que aspiramos y hay que mejorarlo. Pero esos son retos que tenemos que abordar en estos años. Yo doña Jacqueline que la están llamando. Fíjate, Juan Tomás toca un punto muy, muy, pero muy importante. Y que además ha salido, por ejemplo, en estudios de jóvenes. Doña Jackie, escuche, que es importante, Leo. Han salido en estudios que se han hecho con jóvenes, creo que fue de octavo grado, que han preferido lo que es un gobierno de fuerza y menos democracia a un estatus ciudadano más seguro. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué traigo a colación esto? Porque tiene mucho que ver con lo que habla Juan Tomás, que no es que cuando Trujillo vivíamos mejor, es que éramos un millón de personas. Entonces es muy diferente, es muy diferente manejar multitudes. Cuando una pareja tiene dos hijos es muy distinto cuando tiene doce. Entonces, indudablemente, hay un cambio en el mundo y es la cantidad de personas que somos y es un ingrediente muy importante. Y también me preocupa que los países más avanzados y que más piensan y que menos violencia hay son los países que tienen menos hijos. No estamos refiriendo a la Europa, más a la Europa nórdica. Hemos visto que el modelo chino, después de que se puso esta restricción del hijo único, que ya varió de hecho, están en dos. Y de hecho, China ha tenido este boom económico, pues también con un régimen de fuerza. 1.400 personas no se pueden manejar con mucha democracia. De manera que cada quien tiene su propio ritmo, cada país tiene su propio ritmo, cada comunidad. Pero no es lo mismo manejar, como decía Juan Tomás, cuando eran escuelas de personas que venían de generaciones de escolaridad, cuando son muchachos que vienen por primera vez al aula. Mira, Mónica, tanto Leo como Juan Tomás hablan de diferentes esferas de acción donde podemos señalar que las Naciones Unidas de una u otra manera podrían atacar, trabajar, abordar esos temas con una visión global. Pero yo creo que antes que el problema económico que habla Leo, que se agota, el agotamiento que hay en los temas naturales, del medio ambiente, yo creo que no es necesariamente lo económico lo que prima Leo, yo creo que es lo político. Si hubiera países o todos los países tuviéramos regímenes políticos democráticos donde se respetan las libertades, donde las igualdades priman, pero aquí mismo estamos en República Dominicana, y no quiero hablar de República Dominicana necesariamente, pero las igualdades que manda la Constitución, la Carta Magna. En el Senado cuando nos sentamos en una comisión, de una vez los abogados de la Dirección Técnica de Relación de Leyes dicen igualdad, igualdad. Es que está muy relacionado lo económico y lo político, doña Jackie. Por eso te digo, pero es que lo político puede mejorar lo económico. Debería. Lo que pasa es que hay un deterioro, ya yo no creo, no sé lo que ustedes piensan, pero yo estoy dudando de si la democracia, como yo la concebía, como me eduqué para vivir en democracia. Y yo no estoy viendo, si cogemos los países, señores, lo que hay es el caos que está diciendo la Nación Unida, nada más tenemos que coger América Latina. Si cogemos Centroamérica, América Latina, tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente se perfila o ya se está en una sociedad que vive en un caos. ¿Cuántos millones se reunieron en Buenos Aires para protestar por el recién elegido mayoritariamente, señor Milley? Estaba en la prensa dando un abrazo. ¿Pero por qué sale Milley? Por el gran deterioro de Argentina durante cuantos años. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se han dado cuenta que quizás él no tiene la respuesta? No, ya aquí todavía es muy pronto. Claro que quizás nadie tiene una respuesta única, pero cuando el péndulo gira hacia acá y no funciona, gira hacia allá. Entonces, por eso es que los gobiernos deben de ser de centro, porque tanto la derecha como la izquierda extrema son fatales. Sí, pero un gobierno de ultraderecha que al mes de haber sido elegido democráticamente, tiene millones de personas en la calle protestando por las primeras medidas que toma, es para uno preguntarse, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que son medidas muy delicadas de Chile, perdón, las de Argentina, son muy delicadas, muy delicadas. Espérate, cuando yo conocí a Argentina, estoy hablando de hace 50 años o 60 años, óyeme, la Argentina era una potencia mundial, ¿eh? Lo tiene todo. Pero una potencia mundial. Y le comentaba a Juan Tomás y a Leo que una presentación que recibí ayer, que es del FMI y del Banco Mundial que viene, hecha con inteligencia artificial, muestra cómo Argentina está en el fondo del fondo, comparada con Brasil, España y México. Y son gobiernos socialistas lo que ha tenido, no ha sido gobierno capitalista. Es que unos son de izquierda y otros son de derecha, pero de centro... No, de derecha no ha habido en Argentina hace cuántos años. Bueno, ahora tenemos uno de derecha. Ahora, pero tiene un mes. Sí, pero no apunta bien, ¿eh? Y los que pasaron apuntaron peor también. O sea, no estoy definiendo mi ley que tiene unas características de una persona, no vamos a decir de demente, pero... ¿Verdad? No, la gente no dice de demente, le llaman loco de remate. Pero yo lo que digo es que cuando haciendo lo mismo no tenemos nada bueno, vámonos para el otro lado a ver qué pasa. No, no, déjame decirte una cosa. A mí no me sorprendería que resulta que mi ley sea... Ojalá. Que sea el hombre, que la humanidad, tipo Buskele. Este es el hombre que necesitamos. Pero Buskele, qué bueno que lo mencionó. No, es que El Salvador ha cambiado diametralmente. Y Buskele teníamos miedo también. Y Buskele ahora mismo es el hombre del año. Pero una cosa, Buskele, fenómeno, la seguridad la ha mejorado diametralmente, exitosamente. Pero buscar la pobreza, el índice de pobreza en El Salvador, búscalo en el contexto de la nación y del río, no ha mejorado, ¿eh? Sí, pero no ha empeorado. Está en los niveles más bajos de la pobreza. Entonces, que yo pueda ir al parque de noche, que yo pueda caminar por la calle, eso tiene un valor. Pero puedo producir, puedo producir. Pero no puedo comer. Si yo no puedo salir a la calle a poner un puesto de frío frío en la esquina, no puedo producir. ¿Por qué? Porque me van a matar, me van a quitar el dinero y me van a vender la droga. Entonces, yo creo que la seguridad... Yo salí a la calle, durante dos meses yo salí a la calle a hacer encuestas, y las personas aquí en Santo Domingo, en el distrito, lo más que decían era la seguridad. La seguridad es lo principal. Aquí está, una vez salía la educación en primer lugar en las encuestas nacionales. Está saliendo la seguridad. Pero al mismo tiempo salió en Transparencia Internacional, que nosotros habíamos mejorado, tres puntos, ¿eh? No lo suficiente. Tres, cuatro, cinco puntos. Pero saliendo eso en el periódico, en la página de adentro, había matado a varias gente en diferentes sitios. No lo suficiente, claro. Y los feminicidios, no sé si... Puede que hayan disminuido, pero sigue habiendo feminicidios. Sí, pero una cosa son los feminicidios, que son problemas que son sumamente importantes. Yo como mujer creo que hay que atacarlos. Pero una cosa son los feminicidios y la violencia intrafamiliar. Tiene un componente emocional, ¿eh? Ajá. Y otra cosa es que yo no puedo salir a la calle porque me van a asaltar, y eso es lo más seguro que me van a asaltar. Si yo salgo con mi cartera de aquí a mi casa a pie, que me podría ir en otro país, lo más seguro que me asalten. Entonces, ¿qué desarrollo económico vamos a lograr? Si yo no puedo poner... Si un pobre no puede poner un puesto de frío, frío. Yo le dije a un maestro de obra que yo tenía, Rafaelito, pero usted vive en Villajuana, ¿por qué usted no pone un puesto de jugo? Dice, hay arquitecta, pero eso sería... Eso ya... Eso hace 20 años, ¿eh? Eso sería un puesto de droga. Pero fíjate, es que la seguridad tiene sus bemoles. Entonces, porque tú eres muy joven, Mónica, ¿eh? Yo tengo un poquito más de edad que tú. Vamos a dejarlo en un poquito. Pero la verdad es que tengo que remontarme, si hablamos de seguridad, a la época de Trujillo. Yo fui víctima. O sea, no puedo jamás en la vida ponderar bondades de una dictadura tan férrea, tan terrible como la que vivimos durante 30 años. Yo cumplí 20 años cuando mataron a Trujillo. O sea, que yo nací, yo me crié y yo me eduqué en el ámbito de una dictadura. Pero tú sabes una cosa, yo me acuerdo que dormíamos con la puerta abierta. Dormíamos con la puerta abierta. Pero ahí allá de Juan Tomás, que eran poquitos. También era más fácil. Éramos menos. Sin embargo, en China son 1.400 millones y tengo entendido que se duerme con la puerta abierta porque también es dictatorial. Sí, pero entonces vamos a ponderar. El estudio que tú te referiste, de los muchachos de octavo grado, fue mi querido doctor Valerón. ¿Qué hizo ese estudio? Los muchachos eran de 14 años. Coincidían así en octavo o noveno grado, pero eran los muchachos de 14 años. Cuando Leo hizo la presentación en un hotel, que fue el ministro del momento, eso fue lo que dictaminó, una presentación extraordinaria que hizo Leo. Muy motivada, muy objetiva, fría. Increíble ese resultado. Lo presentó. Óyeme, no es solamente que prefieren vivir en una dictadura, ¿no? Es que cuando ellos lleguen a un puesto político, a una posición pública, van a traer a sus familias y que no van a... Claro que voy a coger. En este país hay impunidad. Y si todos cogen y no les pasa nada, pues yo también voy a coger. Dicen, muchachos de 14 años. Y ese día, cuando Leo hizo esa presentación, a mí se me salieron las lágrimas pensando, óyeme, pero yo he dedicado mi vida a la educación de este país para que la gente viva mejor, para que tengan más conocimiento, para que puedan producir más, para que sean más felices. Y resulta que en la escuela se hace una encuesta con los muchachos de 14 años y resulta que la dictadura... Ah, también dijeron, a Danilo que cierre el Congreso. Con esa palabra, Leo. A Danilo que cierre el Congreso. ¿Qué porcentaje? De Leo. 45, 70%. No, 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 porque lo tuyo es largo. Vámonos a la pausa y después le damos la palabra a Leo Baleirón. Volvemos, amigos. Amigos, tratar estos temas tan amplios, importantes para el desarrollo humano y económico. Resulta corto el tiempo, más si estamos ante tres profesionales que han dedicado su vida justamente al estudio de estos temas. Fíjense que hacía mención de este estudio con jóvenes de octavo curso donde salió a relucir que preferían mayor gobierno de fuerza y para tener mayor seguridad y justamente Leo Baleirón. Así fue el que hizo el estudio, Leo. ¿Qué tienes que decirnos? Sí, sí. Se han hecho dos estudios sobre educación cívica y ciudadana en el país. Hemos participado en un estudio internacional donde participan alrededor de 60 países de diferentes ámbitos y ciertamente ahí en ese estudio salió ese tema de que los muchachos planteaban preferir la dictadura. Yo siempre digo que uno tiene que hacer lecturas con mucho detenimiento porque yo me pongo en los zapatos de los muchachos y digo, ¿y por qué tú piensas eso? O sea, ¿qué es lo que te lleva a pensar de esa manera cuando tú no tienes idea de lo que significa eso de hablar de dictadura, de pérdida de las libertades, etcétera, etcétera? Yo digo, si uno mira la realidad en sentido general, yo digo, hay dos grandes escuelas. La escuela formal, la escuela básica, todo lo que maneja el Ministerio de Educación que tiene un currículo maravilloso, que tiene una serie de cosas interesantísimas, pero hay otra escuela que es la escuela de la sociedad, es la escuela de quienes son los referentes de esos muchachos yo siempre he discutido en la escuela de la vida, yo siempre he planteado que uno de los grandes problemas de la crisis actual tiene que ver con quiénes son los referentes, o sea, ¿quiénes son los ejemplos sociales que esos muchachos tienen? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué características tienen? Exactamente. Sin decir, porque nunca lo he hecho ni lo voy a seguir, ni lo voy a decir de que la época de mi juventud fue mejor que la de ahora porque yo digo que fue distinta nada más, fue distinta, con características distintas, pero sí, en esa época yo tenía, como joven, yo tenía referentes, referentes, yo tenía referentes políticos, yo tenía referentes sociales, yo tenía referentes culturales, de personas que yo decía, wow, qué interesante, que ese tipo me muestra, me muestra una vida distinta, pero ¿y cuáles son los referentes políticos, culturales que el muchacho de hoy tiene? el referente del muchacho de hoy es un influencer y yo no tengo nada contra la influencia, hay muchos jóvenes influencers que son buenos, que son interesantes escucharlos, pero hay otros que son un desastre. pero la mayoría no lo son. Exacto, y si uno se va al ámbito político todavía, ahí el tema se hace más complicado, ¿por qué? porque yo creo que eso es posible que siempre ha sido así, cualquier estudioso de la política me lo podrá decir, pero ciertamente que la actividad política hoy día es una forma de vivir lucrativa y una forma de vivir en la que no hay reglas ni normas, o sea, ni límites, ni límites, y entonces ahí sí me preocupa, porque entonces yo digo, el político es un sujeto que tiene una influencia social demasiado importante, y entonces, bueno, si el muchacho ve que en la realidad nuestra política el individuo que llega a un cargo político de importancia hace cualquier cosa y no hay consecuencia, bueno, ¿y por qué yo no asumo que eso es lo correcto? Ese es el modelo que la sociedad me está brindando, la sociedad me está brindando el modelo de la impunidad, el modelo de que todo es posible, entonces yo cuando escucho a los muchachos, yo no los juicio a ellos, yo digo, caray, para vivir este desorden, para vivir esta situación que uno dice, aquí no hay como la lógica humana posible de entender, pues prefiero la dictadura, porque ya me dijeron que en la dictadura, por lo menos Trujillo robaba, pero más nadie, entonces bueno, no es que los muchachos, yo siento que no es que los muchachos quieren la dictadura, lo que los muchachos quieren es el orden, es la organización, es la oportunidad, es la seguridad, 14 años, podríamos pensar que a los 14 años se prefiere el desorden, y fíjense como este estudio revela totalmente lo contrario, no eran 14, ¿verdad? Sí, eran de 14, entre 12 y 14 años, y entonces yo digo, esa es una lectura que hay que hacerla de esa manera, en el sentido de que cuando Trujillo, lo que estamos aquí, yo tenía 11 años cuando el ajusteamiento de Trujillo, bueno, sí, efectivamente, como que las cosas estaban muy organizadas, yo también, igual que doña Aquelín, fui víctima de situaciones, porque mi padre vivió unas situaciones muy difíciles en esa época, y uno decía, sí, en mi casa no se ponía llave, es más, la puerta lo que tenía era un sillón atrás, pero a mí una placa que decía en esta casa Trujillo era, yo vivía en Villajuana, en Villajuana, Charles de Pie, 33, vivía yo. Ahora, con la muerte de Trujillo, el país entra como en un caos, en términos de que, bueno, hubo un pensador político que decía, la ausencia de una clase gobernante no fue capaz de darle un sentido a la sociedad dominicana, y entramos en el caos. Hay que ver lo que fueron esos años de los 60, el desorden que hubo no fue fácil, o sea, fue una locura, salir a la calle era un riesgo muy alto, entonces, bueno, sin embargo, uno dice, bueno, por las razones históricas que ya la conocemos, llega al poder el doctor Joaquín Balaguer, y asume una manera de organización de la sociedad dominicana que tuvo precios humanos muy complicados, yo no voy a entrar en ese detalle, pero yo no sé si había otra manera de hacerlo, no lo sé, o si lo sé, creo que eso es un tema de discusión más adelante, pero como que entramos en esa situación de un caos, un caos que lo que se ha hecho cada vez más es como complicarse más, hoy, la actividad política no está centrada en el servicio, la actividad política no está centrada en el bienestar, en mi último, uno de mis últimos artículos que escribí en el periódico Acento, yo digo una cosa que me parece que hay que poner la atención, las condiciones de vida del joven de hoy es una condición de vida muy difícil, yo tengo muchos años dando clases en las universidades, más de 40, y hoy siento que estos muchachos viven una situación como de tristeza profunda, es más, las características de personalidad que yo veo en el conjunto de los muchachos y eso desde hace varios años, a mí me preocupa. ¿Cuáles son esas características? Depresión, intento de suicidio, ¿A qué lo atribuyes? Hay todo un problema de familia desestructurada, pérdida del sentido de la vida, incertidumbre ante lo que me va a pasar en mi vida, entre lo que yo voy a poder lograr, hay mucho de eso. Incluso. Perdón, Mónica, y los muchachos que en las encuestas nacionales están diciendo que el 60 y pico por ciento quiere irse del país, su aspiración no es necesariamente que aquí se atregle la cosa, es irse. con un préstamo pagando 100, 200, 300, 400, máximo 500 pesos mensuales, y ahora, ¿cuánto cuesta un apartamento? Pequeño, en cualquier sector. Entonces, eso le da a estos jóvenes una impotencia terrible y por eso aquellos referentes que ya no existen, que eran los, entonces, es como esta es la teoría, la que me dicen al colegio y la práctica es la marrulla. Pero, Mónica. Y estamos hablando, y estamos hablando, según la Oficina Nacional de Estadística, menos de 24 años, República Dominicana es el 49.6 de la población. ¿Es punto 6? 49.6 de la población dominicana tiene menos de 24 años. Ah, imagínese. Entonces, si tú dices, un país de gente joven, sin esperanza, lleno de incertidumbre, con todos los miedos. Y eso se agrava con aquel muchacho metido en una habitación, jugando computadoritas el día entero, sin juegos al aire libre, sin buenos referentes, con muchísimos vicios, cuando Tokisha dice, ya saben lo que dice, todo. O sea, por eso que yo digo que por primera vez no quiero ser pesimista, como dices, nunca he sido una persona pesimista. Y me daba mucho coraje cuando nos decíamos que la gente, toda esta teoría de la conspiración que hay, porque existe, pero ya yo estoy por pensar, o sea, yo creo que los valores están totalmente trastecados. Pero tú sabes una cosa, Mónica, Leo habla de los referentes y los que mencionas son de verdad referentes que la sociedad de tenerlos tiene posibilidades de que la ciudadanía y sobre todo la juventud sea mejor. Pero el primer referente que nosotros tenemos que ver es el maestro, porque hoy en día el 97%... Pero es que los maestros eran otros mayores referentes antes. Pero déjame decirte, es que el maestro hoy, en términos generales, en términos generales, no está modelando una conducta que inspire a sus estudiantes a ser como él. Cuando yo estaba en la escuela, en primaria estuve en colegios católicos de monjas y en secundaria estuve en colegios americanos de monjas. Óyeme, los referentes que yo tenía, tanto las monjas como las laicas o los laicos porque tú ves, profesores varones, eran realmente el conocimiento que ellos querían transmitirnos. No era solamente que yo lo apreciaba, que yo lo hacía mío, es que yo quería ser como él. Y quizás por eso es que soy maestra. Quizás por eso es que soy maestra. Y mi doña Ekelin, y no era necesariamente porque fueron personas de éxito económico. No. No, 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 para nada. Pero eran exitosos moralmente. Claro. Eran personas que uno la miraba y uno decía, caray, yo quisiera ser como ese tipo. Pero entonces, señores, esta es una pregunta que a veces hasta ni me atrevo a hacerla porque los derechos humanos son para todos. Pero entonces, yo digo, ahora mismo se defiende los derechos humanos a veces de los narcotraficantes, de los que consumen drogas, de los que están, que valen más que, pero yo creo que también de eso hay un gran problema porque es que se están exhibiendo unos esquemas también familiares que no son los más saludables. hogares son disfuncionales en la mayoría. En el estudio que hizo Leo salió que el 40% de los hogares era con mamá y papá. Pero eran mamá y papá. O sea, el 40% vivían con mamá y papá. Pero ese mamá y papá podía tener un cuestionamiento. Pero entonces, el 60% eran hogares disfuncionales. El niño se lo daban a la tía o a la abuela o al vecino o se iba con el nuevo marido o con la nueva mujer. Ese retrato que dio ese estudio ha debido de sentar a nuestros políticos a nuestros políticos a debatir en un salón cerrado cómo diablo hacerle frente a lo que dicen esos muchachos. Porque Leo dice el 49.6% tienen están dentro de los 24 primeros años pero el 64% quieren ir de país y qué pasa cuando llegan a España. ¿Qué pasa cuando llegan a España? Pregúntanos Juan Bolívar las gangas de Madrid porque llegan y no saben hacer nada. Claro, claro. Pero trascolemos ahora esta situación al mundo para volver a Naciones Unidas y veamos que no solamente tampoco pasa en la República Dominicana. América Latina tiene la misma situación tiene América Latina y si nos vamos a los países que componen Naciones Unidas a veces me parece que queriendo recomponer y darle lugar a todos estos nuevos segmentos de la población que han aparecido como que se nos desbarata el rompecabezas tratando de hacerlos. ¿Qué tú crees Juan Tomás? Bueno, yo creo que sí no se han tomado las medidas. Tú misma referías en la ruralidad tener 12 hijos estaba muy bien había mucho espacio todo el mundo cabía se buscaba de la manera eso en un barrio es fatal eso se ha venido reduciendo pero ha sido relativamente reciente inicialmente la gente venía y tenía la misma costumbre del campo pero en la ciudad a eso se deben muchísimos problemas de higiene no había infraestructura sabemos cómo es el manejo de la basura que es un grave problema en nuestro país se ha exacerbado ¿verdad? por eso la falta de la humanidad no estaba preparada para este boom poblacional no estaba preparado ¿verdad? o por lo menos no tomamos conscientemente las medidas para paliar ese impacto se supone que a partir del 2050 va a decrecer la población pero en los países más desarrollados bueno ya tú sabes lo que se plantea perdón Juan Tomás se plantea que a los viejos después de los 75 no nos ven servicios de salud para disminuir la población en Europa lo están planteando en Europa lo están planteando eso no va a prosperar pero lo están planteando todo eso hace a uno pensar y si nos vamos a eso mismo cuando yo era chiquita los viejos todavía eran venerados ahora mismo los viejos son no nos vamos ni siquiera a los viejos el respeto de padres a hijos ha variado mucho de hijos a padres de hijos a padres exacto ha variado mucho entonces volvamos para cerrar con Naciones Unidas un poco sobre los puntos que plantea Guterres y la viabilidad me gustó mucho lo que dijo Juan Tomás que habría sido si no estuviéramos si no existieran las Naciones Unidas que eso hubiese sido mucho peor podría ser pero hay algo yo me quiero remontar dentro de las Naciones Unidas a la UNESCO yo creo que los esfuerzos que hace la UNESCO son realmente encomiables yo creo que bueno están tratando de hacer un papel extraordinario ellos se dan cuenta del caos que Naciones Unidas de la cual dependen está pronosticando porque están diciendo que vamos a hacer caos estamos en la ley de la selva eso lo dijo Guterres basado en algún informe no él lo dijo cuando estaba presentando en su plan de trabajo las prioridades de este año bueno yo creo que ya nada más nos quedan dos minutos en este programa doña Jacqueline quería también que abarcáramos la ética de la inteligencia artificial por ejemplo y muchos otros puntos que planteó el secretario general yo le propongo que pudiéramos hacer un segundo programa quizás la próxima semana y así damos seguimiento a todos estos temas pero permíteme cerrar con un tema ya muy dominicano venimos el lunes que viene vamos a hablar del artículo de Bernardo Vega si las cosas están bien si las cosas van bien ¿por qué estamos tan mal? oye Bernardo le ha puesto el dedo en la llaga y tiene tres conclusiones que creo que es el periódico lo saca del artículo que son motivo de un programa entre nosotros pero yo creo que Juan Tomás ha respondido un poquito ese artículo ese título pero en vista de que se nos acabe el tiempo le decimos a la audiencia que nos esperen la semana que viene porque tú nos vas a invitar de nuevo yo quiero hacer un llamado a todos los dominicanos que nos están viendo que son mayores de 18 años y es que este domingo 18 están las elecciones municipales se ven las elecciones municipales como que no son tan importantes como las nacionales pero tienen su espacio y tienen su importancia entonces yo quisiera que los que nos ven yo sé que interpreto el sentir de nosotros cuatro piensen en lo que se llama el voto responsable el voto responsable no es solamente Juan Tomás usa una palabra ahorita que estábamos hablando de eso no es solamente que vota para que se gane es que votar es una cosa y elegir es otra eso me lo señalaba Juan Tomás entonces yo quiero que el domingo todos acudamos a las urnas pero que pensemos que la democracia no es votar la democracia es elegir los gobernantes que deben gobernar para la paz y para la seguridad para el desarrollo económico para el desarrollo humano las elecciones municipales son muy importantes no están haciendo muchas señas vaya a votar por el candidato ese regidor ese alcalde que es el funcionario más cercano de nosotros gracias a Leo gracias a doña Yaquel Iñas Juan Tomás Tabar por estar aquí con nosotros en Entre Puntos y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!